La madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, luces apagadas Solo la luna Acelerado el ambiente, el humo no sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bailando entre la gente, el sube y baja me prende Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, cócamela más lento El ritmo me está encendiendo, y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro, y siento que está vibrando Presta la atención a mi cuerpo si tu busco una señal Listen to it, I got the breath, deline Ritmo que te va a enseñar A tomar que el tiempo vamos aprendiendo Si tu me buscas tal vez me siento I got it, no estoy encontrando adentro Oh no Dale lento, cócamela más lento El ritmo me está encendiendo, y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro, y siento que está vibrando Oh no In exhale one time, align your breath with mine Under an open sky we fly In exhale one time, align your breath with mine Dale lento Dale lento, cócamela más lento El ritmo me está encendiendo, y sé que te está quemando Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro, y siento que está vibrando No, 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 un poquito más lento Un poquito más lento me, un poquito más Oh, 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 oh